Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República y que se debe a la lluvia y a la tormenta que tenemos en este momento. Han estado viendo los informes del Ministerio del Medio Ambiente que tenemos un desarrollo atípico de tres sistemas que se han unido en nuestro territorio, Centroamérica. Parece que Guatemala, Honduras y El Salvador se están llevando la peor parte. Pero bueno, gracias a Dios y al gobierno del presidente Ney Bukele, nosotros hemos venido anticipándonos y fortaleciéndonos desde hace más de tres, cuatro años el sistema de emergencias y todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil se han estado preparando y muestra de ello es que hemos venido dando una atención muy diferente a la atención de emergencias como era en el pasado. Este año no ha sido la excepción. Ustedes han visto cómo hemos estado anticipándonos desde hace varios días, con los avisos, con las advertencias, desde que comenzamos con la alerta verde, luego subimos a la alerta naranja, alerta María y alerta roja y hoy que estamos en emergencia y hemos desplegado un gran aparataje de... A partir de esta categorización que se ha hecho. Correcto. Desde que empezamos a ver el pronóstico con el Ministerio de Medio Ambiente de hace cuatro o cinco días empezamos a notar que venía esto, empezamos a notar el desarrollo, a darle seguimiento y en base a eso nosotros nos anticipamos y fuimos, aparte de categorizando, desplegando el aparataje operativo que ahora ustedes están viendo que está funcionando. ¿Es alerta roja, no? ¿Eso significa todos...? Eso significa que estamos en máxima alerta y en emergencia nacional. ¿Qué significa? De que todos estamos volcados a atender la emergencia. No hay nada ni otra actividad más importante en este momento que atender la emergencia. El gobierno está preparado y está en función de atender la emergencia y el resto de los ciudadanos tienen que estar en función de acatar las indicaciones para salvaguardar y proteger sus vidas, de acuerdo a las recomendaciones que estamos haciendo por el tiempo que estamos viviendo. Eso es lo que significa. ¿Se ha acompañado, obviamente, por lo que sucedió el fin de semana, una convocatoria en la Asamblea Legislativa, una sesión plenaria y una declaratoria de emergencia como tal? Correcto, así es. Entonces nosotros venimos, como estaba contándole, pues anticipándonos a estos. Tenemos más de 100 albergues preequipados en todo el territorio, lo cual nos ha permitido tener una respuesta rápida. A este momento tenemos 23 de esos más de 100 albergues activos con una población de 589 personas que estamos atendiendo. Son 208 familias y estas 589 personas se dividen en 276 adultos y 313 menores de edad. Gracias a esa anticipación que hemos tenido y esa costumbre o en la práctica que tenemos como gobierno, es que hemos podido dar una buena atención. A esto se acompaña, pues, una infraestructura de transporte que tiene la capacidad de mover a todas estas personas. Podemos mover a 2.500 personas en un solo evento. Y, obviamente, pues todas las demás instituciones están apoyando también en esta gran labor. También tenemos los equipos de rescate. Hemos hecho diferentes tipos de rescate. Hemos atendido diferentes situaciones, por ejemplo, carreteras. Hemos tenido árboles caídos. Hemos tenido varios deslizamientos. Entonces, todo el aparataje y todas las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil se han estado anticipando y han estado ahora, que ya tenemos encima, la emergencia reaccionando a atender esta. Ok. A ver, regreso un poquito al tema de los albergues. Son 100 alrededor de este albergue activo 23. Correcto. A este momento todavía seguimos evacuando gente. La gente, gracias a Dios, ha estado colaborando, ha estado haciendo caso al llamado de evacuación preventiva. Y hemos estado sacando personas de las zonas de riesgo. Nosotros trabajamos con un mapa de riesgo, un mapa histórico de riesgo de deslizamientos y de inundaciones. Y en base a eso, pues, nosotros hemos distribuido los albergues y también tenemos brigadas con bomberos. Se ha sumado la Fuerza Armada, se ha sumado la PNC Protección Civil y el equipo de albergues que están llegando a las zonas en donde nosotros identificamos que va a haber o hubo una inundación en el histórico del tiempo. Y ahí es donde nosotros hemos estado haciendo albergues preventivos y la gente, gracias a Dios, está acatando las indicaciones. Así que, aparte de eso, ustedes han podido ver también cómo el Ministerio de Obras Públicas ha estado trabajando en las vías obstruidas. Han sido 93 vías obstruidas que tenemos hasta este momento y todas han sido intervenidas o están siendo intervenidas las que todavía se encuentran o acaban de tener algún percance. Hemos tenido 114 árboles caídos, los cuales también se han intervenido con todas las instituciones del gobierno y así pues seguimos. Recordemos que esto apenas comienza, según los pronósticos, estamos por el primer día, quizás de lo más fuerte que estábamos esperando. Sí, la tormenta pudo haber comenzado ayer o antier, pero este día es el más fuerte y todavía tenemos que aguantar unos dos, tres días más. Primero Dios, pues no pase más, pero es importante saberlo. También tuvimos algunas desgracias, ¿no? Hemos tenido creo que alrededor de 13, la cifra de personas que han fallecido, un médico y otros dos casos. Sí, tenemos lamentablemente y es una lástima que hemos tenido hasta este momento, tenemos ocho personas fallecidas. El viernes 14 de junio tuvimos las primeras dos personas fallecidas, un joven de 17 años, de ahí un adulto de 21 años. Luego el domingo 16 de junio tuvimos un hombre de 29 años de edad también. El lunes 17 tuvimos dos personas fallecidas y ahora por la madrugada, ahorita en este momento, pues estamos trabajando bomberos, está la Fuerza Armada, la PNC y los equipos de socorro, trabajando para recuperar los cuerpos de tres personas, lamentablemente dos menores de edad y un adulto. Así que esta triste noticia con la que comenzamos el día, corrigiéndonos, son 13, son ocho personas fallecidas al momento. Ministro, es importante que la población se mantenga oficialmente bien informada y evite contaminarse de algunas informaciones que surgen, como lo vimos el fin de semana, con respecto a toda la parte relacionada con el tramo de los chorros. Sí, es importante. ¿Se generaron desinformación alrededor de que salían inundaciones o correctadas? Sí, no es que no pueda suceder, por supuesto que puede suceder cualquier cosa. Lo grave es comunicar cuando las cosas no están sucediendo, cuando son de otra época o de otro momento y eso al final solo sirve para sembrar zozobra, sembrar miedo, sembrar especulación. Y la especulación en estos momentos puede ser fatal, puede ser letal, porque las personas pueden tomar las decisiones incorrectas. Así que hacemos ese llamado, no solo es el tema de la carretera de los chorros, sino que han estado circulando una serie de información, de imágenes de diferentes épocas, cosas que sucedieron incluso en otros países. Entonces, es importante hacer un llamado a la conciencia, si sus intenciones son afectar al gobierno, ahorita haga la conciencia que hasta usted mismo es ciudadano de El Salvador, usted mismo puede ser afectado y usted mismo por estar en estado de emergencia tiene que en lugar de estar concentrando, de estar atacando, mejor ver cómo es útil y colabora y si no va a colaborar o no va a hacer nada, pues simplemente mejor no publicar, porque una de esas por estar afectando al gobierno va a terminar afectando a una persona que va a tomar una mala decisión con esa desinformación que usted está poniendo. Así que hacemos ese llamado a las personas que se han dedicado a esto o se están dedicando a esto, a que al contrario se sumen a compartir la información. El gobierno del presidente Ney Bukele es un gobierno transparente, es un gobierno que ha demostrado que trabaja para la gente, ponemos en el centro de nuestras acciones la población salvadoreña, y eso se nota en la confianza que tiene la población a la hora de acatar las medidas de seguridad y por eso es que desde que hemos mejorado y hemos fortalecido el sistema de atención, pues las personas hacen uso del servicio, siguen las recomendaciones y eso ha servido también precisamente para salvaguardar sus propias vidas. Así que hago énfasis en que no estemos desinformando, no estemos ocupando información que no es la del momento, no es la correcta. Nosotros vamos a trasladar, nosotros vamos a decir cuando las cosas están sucediendo y también vamos a activarnos cuando las cosas estén sucediendo. De hecho, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recordemos también que en el marco de la emergencia que se tienen, las clases han sido suspendidas también, ¿verdad? Hasta el día jueves, creo. Sí, hasta el día jueves, tenemos suspensión de clases, hay que estar pendientes de la actualización, si las cosas siguen así, pues seguramente van a estar toda la semana, pero estén pendientes, como estábamos diciendo antes, a la información oficial. Nosotros estamos dando información seguida, estamos dando información veraz, información rápida, precisamente para que las personas puedan utilizar esa información, información útil para poder salvaguardar sus vidas. Y ustedes pueden escribir también en las redes sociales. Nosotros somos bastante activos con respecto a eso, para nosotros es una plataforma como atención al usuario, por decirlo de alguna manera. Entonces, es importante que nos mantengamos informados, pero con las cuentas o las instituciones oficiales y los medios de comunicación que transmiten la información oficial. Ok, antes de entrar en detalle de lo que había planteado, antes de irnos a la pausa, ministro, tengo una pregunta que nos hacen nuestros televidentes y dice de la siguiente manera. Me gustaría preguntarle, ministro, cuál es la proyección de la emergencia para lo que resta de la semana. Bueno, tenemos más de 100 albergues y se siguen activando, más de 100 albergues en todo el territorio, con mucho gusto podemos decir dónde están ubicados. En La Libertad tenemos en Antiguo Cucatlán, Chiltipán, Ciudad Arce, Colón, Huizuca, Nuevo Cucatlán, San José Villanueva, Zaragoza, La Libertad tenemos tres, que es Altepeque dos, San Matías tres, San Pablo Tacachico tres y Colón tenemos dos. En Aguachapán tenemos en Apaneca, Guaymango, Jujutla, San Francisco Menéndez, también tenemos en La Unión, tenemos bastantes albergues. Empezamos a evacuar personas en La Unión, ahí fue donde comenzamos a tener los primeros evacuados. Tenemos en Cabañas, tenemos en Cucatlán, tenemos en todos los departamentos y en diferentes municipios y distritos. Tenemos una gran concentración también en San Salvador y en las zonas en donde tenemos o sabemos que hay mayores afectaciones por los desbordamientos de los ríos y las quebradas, pero nos hemos enfocado en toda la parte del litoral. La parte del litoral es la que el pronóstico estuvo avisando que íbamos a tener mayores afectaciones y si hablamos durante toda la semana, ahora que ya tenemos una gran saturación de agua en el suelo, estamos concentrando todos los equipos de respuesta rápida en todas las partes en donde tenemos desbordamientos que son laderas y las montañas. Entonces, es importante también la población y aprovechando que tenemos bastante saturación en el suelo de que ustedes tienen que fijarse en su entorno. Las personas, para poder evitar algún tipo de afectación con deslaves, ustedes, es bien sencillo poder ver la inclinación de los árboles. Si nosotros vemos que los árboles están mediamente verticales, eso significa que hay una saturación importante en el suelo y puede ocurrir un deslizamiento de tierra. Si ustedes llegan a ver eso, por favor, escriban, llamen a los números de emergencia. Sí, ¿cuáles son los números de emergencia? Y también existe el número de WhatsApp, aprovechando para poder hacer... Aprovechemos para dar los números de emergencia y los podemos dar al final para que los vuelvan a tomar nota, por favor. Protección Civil, la Dirección General de Protección Civil, 2281-0888. El Sistema de Emergencias Médicas, 132. Cuerpo de Bomberos, 913. Policía Nacional Civil, 911. Cruz Roja, Salvadoreña, 2222-5155. Cruz Verde, Salvadoreña, 2284-5792. Comandos de Salvamento, 2133-0000. Instituto Salvadoreño y Seguro Social, 127. YANDA, 915. Vamos a ver si podemos también darle lectura a esta... Ahí está nuestro número de WhatsApp, descríbanos. ¿Usted tiene una denuncia o tiene algo que recomendar también, aprovechando que sea el ministro acá y las autoridades? Por favor. Como él decía, si ustedes ven un peligro que representa un árbol, hay algún puente dañado, hay alguna situación de familias que se encuentran dañadas, ahí está nuestro número de WhatsApp, para que usted nos escriba y nosotros podamos trasladárselo precisamente a las autoridades. Ahí está una pregunta que nos hacen también, muy interesante. Dice, preguntamos y los que trabajamos como motociclistas en las empresas, si hay emergencia nacional. Sí, bueno, si hay emergencia nacional, todas las empresas tienen que ser responsables y salvaguardar la vida de sus empleados, no exponerlos. Ustedes también tienen el derecho a exigir esto. Y los empresarios, pues todos tienen que ser conscientes también de que ahorita nos encontramos en una zona típica de nuestro país. Así que, no salgan, no salgan, a menos que sea una emergencia. Es la principal recomendación que nosotros estamos dando. No salgan de sus hogares. Si estamos en emergencia nacional, no, tampoco es estratificada, es a nivel nacional. Entonces, la primera recomendación es no salir de sus casas. Además, hoy es asueto nacional, aprovechemos, también estar con nuestras familias. Hoy es el día del padre, feliz día del padre, a los que somos padres. Hoy es, pero mañana ya no es asueto nacional, pero continúa la emergencia. Entonces, no perdamos eso de vista, por favor. La primera recomendación es no salir de nuestras casas. La recomendación que estaba dando yo de ver lo de las laderas, ver la inclinación de los árboles, es importante que cuidemos nuestro entorno. Y respondiendo a la pregunta anterior, nosotros, de todo como estamos toda la semana, aparte de los albergues, aparte de la reacción rápida, también hemos desplegado en los ríos, por ejemplo, en Oriente, donde sabemos que solemos sufrir desbordamiento con el río Grande, o el Huascorán, cuando lleve mucho helado de Honduras, que el día de ayer en Honduras se desbordó y nos termina ofertando por barrancones en la parte de la Unión, nosotros desde el día de ayer tempranito desplegamos unos equipos de respuesta que son especializados para el rescate en ríos. Todo eso está en la zona de Oriente y también en los demás lugares en donde tenemos, por la saturación del suelo, hemos desplegado también, junto con bomberos y los equipos de protección civil, los equipos de la Fuerza Armada, la Policía, el Ministerio de Obras Públicas, todos están en todo el territorio, depende de la situación y cada quien en su competencia, para poder dar una atención integral durante toda la semana. Eso es para terminar de responder a la primera pregunta. Y de hecho, algo relacionado con lo que había planteado, el tipo de atención médica o todo, digamos, que se le está dando, los que están en los albergues, qué tipo de dotación pasadas o atención se les está brindando, el tema de la atención médica también. Ahí está una pregunta que formulan a través de nuestro número de WhatsApp, que dice así. Veamos la pregunta. Ahí está. Me parece que la pregunta que teníamos en producción, me decía que teníamos... Ahí está. Buen día. Primero, felicitar al Ministro, dice, y su equipo de trabajo por estar realizando la labor y prestando ayuda a los afectados por esta ayuda. Quisiera saber si estos albergues se están dando o se están recibiendo atención médica para los que están ahí. Sí, correcto. Los albergues... A ver, es importante que la gente entienda, y por eso nosotros insistimos tanto, de que se vayan confiados a los albergues, porque son lugares dignos en donde se va a atender todas las necesidades que tengan. Una vez que entra una familia a un albergue, se hace un inventario de las personas que están ahí. Se ven si es hombre, si es mujer, adulto, menor de edad, si tiene alguna enfermedad, alguna necesidad. ¿Por qué? Porque en el albergue se le está dando la atención no solo de abrigo, no solo de comida, sino que también hay un equipo del Ministerio de Salud. Hay un equipo de la primera dama del Ministro Social y con la Pina también atendiendo a los menores de edad. Hay un equipo interinstitucional, que es de la Comisión Sectorial de Albergues, que conforman estas y otras instituciones, dando una atención integral a todas las personas de acuerdo a sus necesidades. Está también el Ministerio de Educación, cuando es necesario hay menores de edad, dando también pedagogía a los niños que están en edad escolar. Es una atención completa. Incluso estamos adecuando los albergues con salas de lactancia o con áreas más bien de lactancia, para que también las mamás que se encuentran en lactancia puedan ejercer esta lactancia lo más tranquilamente posible. Hay una pregunta que también formula el Ministro. Buenos días. ¿El aeropuerto todo está normal a esta hora de la mañana? ¿Qué información tiene el Ministro? Bueno, hasta ahorita no tenemos mayor reporte. Justo estaba revisando si había algo. Recordemos que hay una gran cantidad de viento y tengamos precaución. Si de verdad tenemos la necesidad de transitar por alguna carretera, incluyendo la del aeropuerto, hagámoslo con precaución. Pero si no la tenemos, por favor, no lo hagamos. No nos expongamos. Puede que hoy te esté diciendo que no hay nada, pero puede que en media hora, una hora, dos horas, tres horas, los vientos van a continuar. Así que, por favor, no nos expongamos. Igual el MOP y FOBIAL tienen una cuadrilla, así como en la carretera Comalapa y otras carreteras, desplegadas para estar atendiendo atención rápido. En caso haya algo, pues ellos se activan inmediatamente. Vamos a también conocer qué pasa, qué tipo de rol y actuación asume, en este caso la autoridad, ministro, porque es bien importante, cuando se hace una declaratoria de estado de emergencia, cuando hay una alerta roja, sobre todo para aquellas familias que, obviamente, creo que a todos nos cuesta separarnos de nuestras cosas materiales. Y cuando se trata de ver, y yo creo que eso es importante acotarlo, cuando se trata de ver que el peligro es inminente, que lo tiene la familia, pero obviamente no puede, o no quiere dejar o abandonarse. Sí, sí, esa es una situación compleja. Tal vez antes era un poco comprensible, digo un poco comprensible, cuando había inseguridad, pero poco comprensible porque al final las cosas materiales se vuelven a hacer, la vida no se recupera una vez que se pierde. Entonces, es importante que tengamos esa conciencia, porque digo lo de antes, porque ahora vivimos en un país seguro, y gracias a Dios, pues, ha funcionado la estrategia del presidente Ney Bukele con respecto a la seguridad, y eso nos tiene que dar una gran tranquilidad cuando se trata de pensar que si nos vamos o no nos vamos por no dejar nuestras cosas solas. Primero es la familia, independientemente, pero agregando a que ahora vivimos en un país seguro, nosotros pues le garantizamos que sus cosas van a estar en un buen estado. Ustedes han visto cómo la Fuerza Armada y la Policía nos han estado acompañando y apoyando también en labores de rescate, pero también ellos siguen en sus labores de seguridad, siguen haciendo su principal función, que es brindar seguridad a la población, lo cual lo han hecho de una manera excelente, y no va a ser la excepción. Así que, por favor, pensemos siempre que es primero la vida de nuestros seres queridos, nuestra propia vida, y recordemos que independientemente de eso, la orden o la instrucción de evacuar es obligatoria, no es opcional. Por cierto, ministro, había también exhortado a la población a que acaten esa orden de desalojo, porque al final las cosas materiales se hacen, yo sé que es duro, difícil para quien esté en esa condición. Sí, no, y además este es un gobierno que ha demostrado que está para las personas. Nosotros en todas las emergencias, esta no va a ser la excepción, hemos dado la asistencia necesaria a quien la necesite. Siempre estamos activos cuando es algún daño de alguna vivienda, cuando incluso con insumos necesarios o básicos para la familia, así como están ahorita las personas albergadas, pues nosotros ya estamos haciendo un censo, ya tenemos a Protección Civil haciendo un inventario con las demás instituciones de daños. Estoy seguro que ya ahorita se está activando, por ejemplo, Cancillería, que es importante y es parte del Sistema Nacional de Protección Civil. Desde ya de hace más de dos días, antes que pusiéramos incluso la alerta María, la Cancillería y la ESCO ya estaban activos viendo con la cooperación internacional en qué iban a ayudar, en qué iban a hacer. Nosotros tenemos que pasarles un reporte a ellos más tarde, así que el gobierno está volcado, como lo dijimos al principio, en atenderles, en servirles y tengan esa confianza. Ahí tenemos otra recomendación, una petición, ministro, que nos hacen desde el sector de Ilopango. Buenos días, señor ministro, que hemos llamado a la Protección Civil de Ilopango sobre un árbol que amenaza nuestra vivienda y no han atendido el llamado. La división es San Bartolo Norte 3, Colígono 38. El equipo ya estará tomando... Ahorita estamos pasándolo y lo vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo y vamos a reaccionar, a reactivar. Y antes de que el queso se caiga... Así es. Sí, eso es lo que necesitamos. Nosotros tenemos un constante monitor en las redes precisamente por este tipo de llamados y se atienden todos. Así que, por favor, no dejen de escribir y volviendo a la recomendación y poniendo el caso de la tragedia que ocurrió ahora temprano, por favor, con el tema de los deslaves o desprendimientos de tierra, por favor, fijémonos en la inclinación de los árboles, algo bien sencillo que nos puede servir a salvar vidas. Si nosotros vemos que el árbol no está como típicamente está erguido y tiene una inclinación vertical atípica, como suele ser, nosotros ya conocemos nuestro entorno donde vivimos, solo con que nos fijemos en eso y estemos prestando atención. Y si vemos esa anomalía, por favor, avisemos. Salgamos de nuestra vivienda. Si tenemos una pared o un talud de tierra cerca, salgamos de nuestra vivienda y avísennos. Y nosotros inmediatamente vamos a desplegar todo el aparataje que tenemos precisamente para atenderlos. Aquí en la zona del Bajo Lempa hay unos albergues con una infraestructura muy buena. Sí, no, tenemos un gran albergue, tenemos el albergue Jiquilisco, también tenemos otros albergues en la zona. En toda esa región nosotros estamos más que preparados para poder atender a la población y los estamos utilizando. Ya tenemos población en esos albergues. Bueno, hay que destacar que pobladores del Cantón de la Canoa, en San Miguel, Puerto del Triunfo. Está teniendo algunas filtraciones. Ok, bueno, vamos a mandar a ver esa situación también. También en Puerto Parada hemos evacuado bastantes personas. Así que estamos activos y estamos haciendo todo lo posible para poderles dar una buena atención. Lo único que necesitamos es de que por favor pongan de su parte y colaboren y hagan caso a todas las recomendaciones que les estamos dando como autoridades.